Bueno, sí, una pena No grabamos toda la clase anterior Una pena Vamos a dejar registro de esta Mal ahí porque hubiera estado bueno Se hablaban cosas interesantes Pero bueno Quedó el registro en el papel En la división de roles por lo menos Hablando de lo distópico Estamos todos con una especie de barra Vuelvo ahí a compartir la planilla Sí, dale Belén es Anitta Me tenés que habilitar Belén es Belén Mustamante Que me dice que me inhabilitaste la función ¿Qué? ¿Qué yo hice? Que no me habilitaste para compartir Quedó grabado sola Ah, porque quedó de la anterior Ahí está Se vuelve por defecto a cerrar Como que cerró la cosa Ahí está, ahí ya podés En realidad no tenía así Pero bueno A ver Estamos haciendo una toda de vuelta Alguien quedó afuera De la que estaban recién No me dio cuenta quién ¿Cuántos queríamos? Doce Una sola persona Anachat Y el resto Están Está Estamos Bueno Ya si querés compartir ahí Sole ya está Sí, sí Pero estoy abriendo el archivo Ah, perfecto Pame, vos ¿En qué quedaste? Ahora vamos a revisar los roles Ahí va Estoy en el de insumos Sí En el de artística Y en el de web Que de última del de web Me puedo salir Bueno ¿Dónde estoy más segura De creación así De contenidos y demás? Si podés ahí Quédate para bancar Para mí En el diseño web Porque ya te digo Es un espacio que va a requerir de Hay varias Bastante Bueno En esto que estábamos comentando recién Justo cuando se cortó El tema de experimentar con los estilos Y demás Está muy bueno De que tengan en cuenta muchas estéticas Después de Para elegir las que sean más o menos compatibles Y descartar las que no estarían ¿Me gustaron? Te hago una consulta A mí se me había ocurrido el cómic ¿Se va a poder usar? Tengo hasta una bebé Pero recontra totalmente De hecho Fíjate que En Formatos Sí Parece casi como uno Casi como un obligado El cómic Bien Bien Como la animación Así como el No motion Claro Una animación Empezó por ahí Video Sacarle bastante idea Sí ¿Listo? Creo que no hay límite Con respecto a lo El límite lo van a poner Abajo con el límite Y otra más que se me había ocurrido Bien Y otra más que se me había ocurrido Era la poesía visual Totalmente Igual que el juego Metafórico De las imágenes metafóricas Para crear sentido Totalmente Bueno Bueno Esas dos yo ya propongo Si se me ocurre alguna más La tiro el viernes Y Vayan agregando Si quieren En los formatos posibles Que trabajarían Si ya quieren hacerse el listado Lo pueden escribir Sole abajo Formatos Formatos posibles Poner Sole abajo Dale Dale Y manda Cómic Y poesía visual Listo Yo creo que Animación Stop motion Video Comic Hasta puede ser La tira gráfica Que es menos que Fotonovela Todo eso De una Van a estar Se trata de eso Eso en cuanto A las producciones Después tengan en cuenta Que con las redes sociales Y todo lo demás Tienen que generar también Las piezas de discusión Si vamos a tirar Para el lado de la ironía También estaría Bueno usar tipo collage Como hacían los dadaístas Totalmente Usar la misma estética Sí, sí, sí Totalmente Esas que crean Un poquito de Anotalo Sole No me voy a olvidar Y además Tiene una onda Bastante como dramática Algunas cosas Del dadaismo Va a estar bueno Va Con la Con la temática Porque está bueno Generar algún tipo De ambigüedad O de O de Confusión esa Controlada Pero confusión al fin Como bueno En el mundo distópico Y con Que generar esa incomodidad Está bueno Eso puede dar lugar Y Ya les digo Con esto del experimental Claramente que todas esas Corrientes del tipo Dadaísmo Surrealismo Pueden Perfectamente A eso iba Les sugería Si no habían visto La serie Que está en Netflix Todavía creo que está Legión Nadie la vio No No miro serie yo No Pero por qué les digo Porque Legión Cada capítulo Más allá de la trama No importa la trama En este caso Ah ok ok Lo que tiene En cada capítulo Tira una estética nueva Estilo estético nuevo Estilos visuales nuevos Y eso Es un buen lugar De mirar estéticas Bueno Legión Legión Yo me olvidé Cómo se había llamado Porque en realidad Estoy aprovechando Netflix Que me pasa Mi sogra Y digo Por ahí Claro Antes de que lo corte Tengo que aprovechar La historia Es afa Pero Es mucho mejor Que la trama En sí misma El tratamiento visual Que es espectacular Va Con opinión Subjetivamente Pero quiero decir Es un reservorio De lugares para mirar Lo visual Se puede trabajar Obviamente Todo lo que es Black Mirror Que ya habíamos hablado De ese Trabajable El lado de lo experimental Así que si tienen Ahí esos Amigos frikis Y demás Que siempre Están pululando Que por ahí Quedan como Desubicados En otros ámbitos Acá es el ámbito Para convocarlos El amigo friki Que trabaja La cuestión experimental Tengo una hermana Friki A ella le puedo pedir Totalmente Totalmente Todos los dark Y todos los frikis Que andan dando vuelta Todos los creepy Que tengan ahí En el radar Están dos Que van a ir bien Van a dar bien Con esto Lo cual no le dice Nada de seriedad La problemática La problemática Es recontra sensible Es recontra Actual Vigente Me parece Que más que nunca Impacta A la social Tiene consecuencias Que son a nivel Global Pero a la vez Nacional y local Está en el centro Digamos De la escena De todo Así que La temática Me parece que va perfecto Y se puede Se puede provocar Un buen producto Que incomoda Ponga atención Lo que trae El agrotóxico Sí Totalmente Del trabajo En las redes sociales De generar expectativas Ténganlo muy en cuenta De la periodicidad Si ustedes van a hacer Como por ejemplo Episodios O websodios Cada cuántos Tiene esa frecuencia De emisión Cada cuántos Saldrían Cuántos planifican Que van a crear Para que eso Tenga como Una lógica De secuencia Vayan pensando Quién se va A hacer cargo Capeta de producción Donde va a ir Todo alojado Donde va a ir La planificación Armada Donde quede Todo el registro De la producción ¿Esto no tenía que ver Con la Lightout? Con la layout Sí Acuérdense La layout Primero Es Gráfico De todo lo que va a estar Contenido Por eso la layout No se arma En principio Y se Trata de respetar La layout Va a ir cambiando También en función De las producciones Que se están surgiendo Con una especie De esquema previo Pero que a veces Adaptable y flexible Porque ustedes van a crear Más allá de lo que se ocurre En la primera distancia Claro Es el layout Que es el mapa De conexiones De todas las producciones Y cómo Se jerarquizan Y cómo se establecen Y cómo uno las puede ver En un lugar Bien ilustrado Bien concreto Está bueno Que lo haga Que sea interesante Como producto Porque no deja De ser un mapa De cómo se vinculan Todas las producciones Y cómo todo Tiende a su universo Integral ¿Sí? Es un universo narrativo Ahí quién había quedado Noé, Sofí y Ana ¿No? Sí Ah, bien Bueno, ya una coordinadora General también tiene La carpeta Digamos Exactamente Bien Cuando se enteré Se va a querer morir Por este Sí Se va a querer morir Por ese Pero ese Es ahí Como se llama Un gesto De confianza A su capacidad Así que Por ese lado Compensan por ahí Sí Yo le tengo Yo Sí Aparte Bueno Si se arreglan Con Sofí Con Pupi Que Pupi También Tenés espacio Se manejan con internet Eso ya Queda ¿Ana está hoy? ¿Ana quién? Ana Vela Ana está acá arriba Ana Velásquez Ana es nomás Están las dos Ana Están Ana Shab Y Ana Velásquez Están las dos Están las dos Bueno Rosina ¿Está solamente ahí En Gozo? ¿En Equipo de Recursos e Insumos? ¿O está también Acá abajo Está en Equipo de Creativa? Está bien Perfecto Entonces Para el viernes ¿Cómo ¿Cómo quedaríamos? Conversamos esto Con los que faltan Y ya Empezamos a hablar Con el tema de la historia ¿No? En principio Estaría bueno Que los que estuvieron hoy Estén sí o sí El viernes Sí Los que están hoy Que quieran el viernes Que puedan Yo recomiendo Todos los que más puedan Pero por ejemplo Dicen Bueno Ya estuve el miércoles No puedo Porque tengo otra materia Es recontra comprensible El que pueda Le interese estar Sería bueno Que esté de vuelta Sería bueno Que por ahí De acá el viernes Ya haya como Una especie de De guioncito Dando vuelta En términos de qué De una idea La narrativa De ponerlo en pocas palabras La historia en pocas palabras ¿Sí? Ok Ten en cuenta Que después Cuando uno va a la práctica Esto no tiene Un principio Un fin No la piensen Como historia De principio Un fin Pero sí Que haya algo Que impulse Por eso Rebe El que no pueda Digamos Porque tiene otra materia Que la mente Que no Obviamente Prioriza su materia Por eso está hoy acá Pero el que pueda Así se va moviendo Ahí Rebe Rebe escribe Que los viernes Tiene otra materia Sí Sí, sí A eso justamente Contestaba recién No se escuchó Perdón, perdón Solo le agregá ahí Lo del tema Del dadaísmo Para que no nos olvidemos Ah, ok Lo pongo así Podemos robarle Un poco la idea Así Tipo al Eternauta Como una lluvia Pero tóxica Está de buena Quieren que la agarremos Por ahí Y o sea Adermamos nuestro Prueba cómic Vamos a tener que Cambiar un poco De personaje Todo No vamos a Rechorearle Todo al Eternauta Pero hacerlo ahí Porque Eternauta También es medio distópico Es recontra distópico No sé si lo conocen Sí, sí Sí, sí Saldrá de ahí Hablarlo por ese lado Reujen Busquen el Eternauta Está muy bueno Y ahí habla también De una lluvia Una nieve Media blanca Que es tóxica Por eso le andan Con estos fans Claro Podríamos agarrarlo Por ahí Por ahí podemos cambiar Que en vez de la lluvia Sea Por ahí que anda En el ambiente Partículas Eso yo Claro Y ahí ya Sí, yo digo Quiero esa idea Y ya vamos a empezar A armarlo A ver qué le cambiamos Que no O sea, no le podemos Chorear todo el Eternauta Tampoco Claro Y aparte No es solamente cómica Acordate eso Sí Sí, sí, sí No, obvio No me vale Que arranca Anulado Tira una idea Como para empezar A relatar Y eso después Se va a ir mutando Calguno yo Exacto Por ejemplo No sé Si ustedes Laburan con muñequitos Y pueden hacer animación Stone motion Con muñequitos Queda buenísimo Pero el muñequito Tiene que ser acorde También a la estética general Claro Y después La estética general Estaría bueno Agarrarlo Por un lado Medio pop También, ¿no? Medio como Lo retenés en la cabeza Sí, yo lo retengo en la cabeza Pero bueno Yo lo tiro Y tengo que Hay que hacerlo entre todos Es así Yo tiro y el que le guste bien Y el que agarro Y el que no Bueno, ya Ya se cambia Bueno, pero como tiene Muchos escenarios Justamente Por ahí entra todo Sí Lo podemos Meter en algún En alguna parte Que tenga que ver No sé Con una persona Común y corriente Y cómo Entiende todo esto Y metés ahí La parte pop O la parte con los muñecos Todo esto que estamos diciendo Que sea algo Como parte De la historia Pero una de las Yo le escucho decir Perdón Yo le escucho decir Pop O escucho mal Pop Ah Pop Ah, está escuchando Escuchá solamente la parte Pop No, no O sea El estilo El estilo artístico Totalmente De una De esas partes Que sea de así Y ir más o menos Por ese estilo Para que sea algo Más contemporáneo Y también La gente le resulte Más familiar Porque es lo que más se conoce Sí Es cierto que el pop art Está muy extendido Por ahí lo pueden Pop art Con algunos tintes Más dark Para que justamente Claro Coincida con el Sí, se puede transformar Igual el pop art En algo dark Como decís vos Totalmente Por eso Sí, sí Estirarlo 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 Sí Totalmente Eh Piensen en Inclusive Que sé yo Indumentaria Por ejemplo Sí La indumentaria Está bueno eso Claro Porque vos pensás El Eternauta Porque es como Un traje Todo Como astronauta Encima de chicos Yo tengo Mamelucos Para protegerse Como de los agroquímicos No pensás Ya está Con esos mamelucos Vamos a hacer Maravillas Tengo Mamelucos Descartables Y de tela Tengo Ya está Nos vamos a mameluquear Todos Hasta para la publicidad Claro Una performance De file De indumentaria Histórica De Sí Pintada Podemos hacer De un medio Ahí Sale perfecto Quieren hacer Un making of Digamos ¿Cómo se llama El tema del maquillaje? Make up Ahí está Perfecto Trabajen con los Detrás de cero Unos mamelucos De estilo Según A mí ya no me hace falta Con ese careto Salgo ¿Saben qué? Yo tengo ahí Un campo Que estoy hablando Con mi novio Que todavía No se llevaron Los bidones De los agroquímicos Y los amontonan Hasta que después Pasa el capítulo Carlos Yo también he visto esto ¿Eh? Que donde el viejo Pase el perro Pasa lo mismo Que dejan ahí Tirados ¿Me está jodiendo? Sí, si amonton No tomes el agua De ahí No Pero igual Están en ambiente Sí, bueno Por eso se puede usar Para algo Descontextualizarlo La gente lo tiene que juntar En un lugar determinado Para llamar al camión Y que se lleve todo ¿Me entendés? Nosotros podemos agarrarlo Y si lo vamos a hacer Fantástico No sé Flashear Como la película esa Que cuando viene el aire Se enferman O se convierte en zombi Bueno Hacer una cosa Fantástica De ser mental La montaña De tarros Que se convierte en zombi Está bueno Se convierte en zombi Está bueno Queda muy bien La fotografía pintada Esa como hicieron Los chicos De hace un par de años Con la historieta ¿Cómo es? Ese tipo de fotografía Que no me sale el nombre Ahora que tiene Como una técnica Que vos sos la fotografía Dibujás Y hasta podés animar Eso lo hicieron estático Pero lo hicieron muy bien ¿Se acuerdan? Como hicieron ellos Después revísen Si no la propuesta De los chicos De hace dos años Es cuando pintan La fotografía Ah Fotografía pintada Sí Tiene un nombre Que no me está saliendo En la técnica Queda muy bien Eso De intervenir Para que no les quede ¿Como guada o será? Y queda Queda mucho más Mucho más saturada Y queda Entre la fotografía Y el cómic Queda ahí como un híbrido Re lindo Re potente Un alto contraste Decís vos Sí 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 Y le dan Por eso les digo Vayan a lo que hicieron Con la historieta Que lo que les estoy diciendo Queda muy bien Y después Me tengo que acordar Pero hay un laburo Que hace Un poco con el nombre Que les voy a Les voy a pasar Que está que no Me imagino una página Vendiendo mamelucos De diseño Sí Tan bizarra Tipo con precio Con Con Máscaras Con forma O sea Que hagamos algo Como con cartones Y máscaras Con forma Y colores No sé Un puterío Me imagino O sea ¿Vuesta querer largar El marketing Con la temática? Sí Sí Todo el merchandising Todo eso Lo podemos ir armando Ya Está en la vida El merchandising Sí Obvio Todo esto Es el comentario Muñequitos La herida De productos Productos para el mercado Sí ¿Yo le podría Anotar lo de los mamelucos Para que no me olvide Por fin? Bien ¿El merchandising ¿Le vendemos? Sí De alguna Pero trae Que Ustedes dicen ironía Muñequitos ¿Vos qué decís? Armando Es tipo Con la arcilla Y ir cambiándoles la cara Y hacer como Un stop motion Bien bizarro Exacto Tiene que ser Tiene que haber instancias De lo bizarro Porque Es muy potente Digamos Muñequito Y muy sugestivo Puede comunicar mucho Siempre que haya una Cuestionaria experimental De ensayo Y atrás De prueba De explorar Digamos Las posibilidades Digamos De los lenguajes De cómo comunican Los lenguajes Y de cómo Podés Estás imaginando Como decía Pupi Un zombie Por ejemplo Y lo podés hacer Con la arcilla Y ir Desarmándolo Con la arcilla Y sacar Varias fotos Incorporarlo en videos Con imágenes Como hicimos El otro trabajo Claro Y hacer un Estoy motion Que se va desarmando El tipo Cuando le cae Hay de todo Máscaras En el marketing Ese que quieren hacer No necesariamente Tenemos que hacer Capaz Los mamelucos Y la Máscara Sino que podemos Hacer photoshop Con una foto De los mamelucos Que ya están Y ir armando Máscaras Para no Que se yo Por ahí es mucho trabajo Hacer No sé Con cartapesta Con cartón Máscara Para sacarle una foto Sí Puede ser No había pensado En la cartapesta También se puede hacer Igual está bueno Que nos queden Los productos Para tocar Que no quede Todo virtual Porque me aburre Me aburre Todo lo virtual Está fantástico Que haya algo En el objeto Está muy bien Que haya Claro Sí Pero además Después lo podemos A otra A otra situación Como no sé Che mirá lo que me compré O un video Entre amigos O Instagram De decir Miren lo que me acaba De llegar Vamos a hacer En Instagram Me mandaron Regalo esta caja ¿Viste? Un Instagram De venta de productos Podemos hacer Atienda Un influencer Que le llega Un paquete de regalos También me imagino ¿Me entiendes? Miren Me llegó todo esto Y me imagino Saca la máscara Saca un mamelucos Saca unos guantes ¿Qué sé yo? Un puterío Que se puede hacer Vio en bizarro No sé A precios Estópicos Futuristas Les queda Un mameluco A 17.000 millones De pesos Es recontra De diseño Hecho por fulanito De tal Qué bizarro ¿No? Y vieron que anda Un salame Vendiendo la ropa Digamos más rotosa Del mundo Que es de una Casa Y lo vende A intereses delirantes Y es algo Que te ha encontrado Alguien En un charco Yo acá tengo Un montón de plata Entonces Sí Hay alguien Que no sé quién es Que vende Pero muy top Pero vende Tres pantalones míos Agujereados Ya están Las zapatillas Por ejemplo Vieron las zapatillas Las converse Pero Para tirar Y eso lo venden A mucha plata Porque tiene Una marca Atrás También es como Poner un poco En Pintar zapatillas Y juzgar un poco Todos los contemporáneos En el arte contemporáneo Viste que ahora Mucho arte objeto Mucha Totalmente También está bueno Para Se animan a hacer Maqueta Instalación ¿Para qué? Sí, obvio Maqueta Instalación Lo analógico Sí Para mí Nos reanimamos Que sí Traten de que no les quede estático Traten de que por ahí Si hacen Ese tipo de cuestión Lo utilicen En una narrativa Entonces Juntan cosas Sí, pero Para todo esto Estoy como pensando Como Algo como que se vaya Ilvanando Este fin de semana Muestra De fulanito de tal Y que aparezca Fulanito de tal Y haya un video Después de esta muestra O algo así Que esté un poco más Jugado Que haya video Que haya ¿Me explico lo que es? Para unir todas estas ideas ¿Qué van a hacer con Lenguajes integrados? No sé todavía Porque estamos Aprendiendo A bailar A tocar música Digo ¿El lenguaje es integrado? No escuché Todavía no hay un tema Definido En el nuestro Tírenle esto Está Jalín Todavía Nosotros no nos designaron El profe ¿No estaba En la tecnología? Lo designaban Ahí es música Pero no de tecnología No, no Hoy lo designaban Chicos Ah, bien Ayer, perdón Martes Bien Bien, bien Porque claro Yo sé para el tema Nada Estamos Empezando a integrar La música Con un programa Para armar Sonidos Y armar Nuestras propias canciones Nosotros Incorporar la danza Con el movimiento Y su corte Igual que la música Y con ese programa O sea Como las tres cosas Para la actividad Que nos pidieron ahora Sí Aunque también nos dijeron Que puede ser un powerpoint Es más a criterio nuestro Ellos nos enseñan Herramientas Y después creamos Nosotros Digo, si tienen que crear Un proyecto Sean bichos Se junten Sí Sí, sí Y aprovechan Espacios de creación Y saberes De los distintos espacios Para lenguas integradas Para las TIC Sí, sí, obvio Nosotros queremos usar Programas que nos has enseñado Vos también Tiramos El filmador Claro Lo digo Por ahí A la inversa Lo que tiene que hacer Hay mucho ahí De exploración De creación De articulación De lenguajes Que con esto Da perfecto Si ustedes El proyecto Lo mueven Para ambos espacios Que ya es un espacio Entre sí Articulado Les puede salir Muy bien Digo Ser Reutilizar todo Ser sinérgico Aprovechan Traccionan Ya para acá Y Hacen Proyectos Los saberes Están aprendiendo Igual De distintos lugares De distintos abordajes Pero está bueno Si encima Se articulan Se potencian Se crean Tracción Lo que pasa es que Todavía es como Que vamos Medio Lento En un punto Porque Primero Estamos tarde Segundo Es como Que estamos Aprendiendo Los instrumentos Así como Todavía es Bastante Tranquilo No es que Estamos allá Arriba De Un tema En la parte Musical Con Javi Están bichos Y pueden Reutilizar Pueden crear La cortina De alguna Ah ok Ok Si si Obvio Claro Hagamos nuestra Propia música Para la Para la página Y para alguna De las creaciones Que van a tener Que tener Mucha pista De sonido Mucha artística Mucha ráfaga Mucho efecto De sonido Mucha musiquita De fondo Que no sea meramente Música de fondo Sino que sirva Para narrar Un aspecto Que estará interesante Que se lo pueden Preguntar a Javi Que tiene que ver Con la Narrativa No es solamente Música de fondo Ok Cuando la música Narra Cuando la música Es parte De la narración Yo tengo Un cuñado Y una hermana Músicos Les puedo preguntar Si quieren ¿Cómo? Que tengo Un hermano Y una Una hermana Y un cuñado Músicos Si quieren Les puedo preguntar Si De una Si tienen una onda Música Que acompañe La narración Así les digo Si Música Digamos Narrativa Que no es Ni la música Canción Ni es la Ni es la música De fondo Sino que es La música Que acompaña A las acciones Que la atmósfera Que cuenta Que narra Como puede ser La actuación Del actor O el texto Que tenga el autor Bien Bien Le pregunto Bueno ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a encontrar El viernes entonces? Ya con los que faltan Sí Presentamos todo esto Todo lo que surgió La gente que no estuvo hoy Viernes Y la gente que Que pueda Que estuvo hoy La que quiera La que pueda La que le dé Porque Me parece que por ahí Está para seguir avanzando Nos quedan 10 minutos Si quieren ¿Qué les parece que estaría bueno Que aprovechemos 10 minutos Para comentar ¿Qué dudas hay? ¿Qué aspectos estarían para revisar? No Yo creo que tenemos que pensar Un montón ahora O no vamos a pensar Yo quiero empezar A armar una historia Y ver con qué se conecta Sí Muy presente Yo creo que lo primero Que hay que hacer Es investigar Sobre el tema Después podemos ¿Qué es lo que hay que hacer? También También Como opciones para hacer Y no tenemos muchas Digamos No sé qué tanta información Tenemos del tema Claro Dale Manu Yo tengo Encontré también Puedo el viernes Ya pegar y copiar abajo De los links Si quieren también Donde lo que armes Dale 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 Muy bueno lo que acaba de decir Manu ¿Por qué se los digo? Primero porque Obviamente Por ello nos estábamos olvidando Y es re importante La temática La temática Si ustedes no la van a trabajar Como documento Como fuente Y demás Y si va a entrar En una trama ficcional Tiene que ser Igual De rigurosa Que si le fueran A trabajar En lo argumental Puede ir para un lado Que pueda generar Que puede provocar Sí Pero digamos Que tiene Que sea Que haya una base real Atrás de todo eso Sí, sí Tiene que tener una base sustentable Que sea posta Sí Y en todo caso Lo que importa después Es el tratamiento Que se le hace información rigurosa Bien Para ¿Cómo hago trabajar El dato Digamos Acerca de Lo que tiene que ver Con el agrotóxico La semilla El tema La rotación de la tierra El tema Lautaro ¿Te parece bien Entonces que todo lo que vayamos Encontrando Lo dejemos también En ese documento Y vayamos todos Chusmiendo de lo mismo Sí Este es un Si quiere un borrador De trabajo Que después Es el insumo Para cuando hagan la carpeta De producción Y vayan Todo acomodado Listo ¿Pero sí? Bien Ok Acuérdense De Mirar series Mirar pelis Ver cuestiones Que vayan por el lado Del ensayo De la exploración Anotá y suele ver Legión Lenguajes Si no nos vamos a olvidar Cómo se llamaba Pero hay varias ¿No? Legión es una Sí Black Mirror Black Mirror Es la que vimos En clase El primer día Sí Está esta Cómo se llama Despertando la vida ¿Cómo es? ¿Alguien sabe inglés? Waking Life Es Del palo De la otra Que les comentaba Que está aquí en un rim Que también está aquí en un rim Fíjense el tratamiento Que hay Que es maravillosa Esa película Waking Life Es Despertando la vida ¿Sí? Waking ¿Aquí? Sin la I Entre la A y la K Sin la I Ok Waking Claro Claro Es una Waking Esta es una peli Ah ¿Vos decís que está buena esta peli? Me gusta Es una Pescaría Es buena que está Porque es un debate Filosófico Que está animado Y Y bueno Muchos de lo que estoy diciendo Van a ver Cómo ahí aparece Representado Con niveles de simbolismo Y metáfora No sé cómo No tengo Más que mejores palabras Para ese tipo de producción Ah ok Yo el otro día vi una peli Muy buena Que se llama El laberinto del fauno Que también Tiene un montón De cosas que pensar No sé si sirve Pero Está bueno Sí está buenísimo El laberinto del fauno Está genial Me estalló Un poco fuerte Sí es fuerte Sí Pero está muy bien Estoy pensando Un montón también Ah la chica digamos La chica Otro llena una película Para sortear Lo que está viviendo Claro Sí totalmente Muy bueno Pero está muy bien Muy buen El juego de metáfora ¿No? La pongo Todas las referencias Todas las referencias Que tengan que ver Con lo visual Con el narrativo Que les ayuda Como resolver las tramas Todo eso Téngalo en cuenta Sobre todo porque por ahí De repente Capaz que no les sirven Sentir la trama Pero les dispara Desde la crítica visual Y les ayuda A resolver alguna cuestión A mí la que me disparó De la parte visual Es Better Call Saul Porque también Estuvo muy bueno ¿Cuál? Better Call Saul Ah sí Mejor ya Tiene una estética visual Parecida La que pasa Que es más Si se quiere Más realismo Sí Es más realismo Igual Es realismo Pero tiene Mejor ya más Es el abogado De la serie Del otro ¿Cómo es? Mejor ya más De Breaking Bad De Breaking Bad El abogado Que es un fenómeno Y después hace Bueno justamente Ahí tienen Ahí tienen Un perfecto ejemplo De Breaking Bad Pegó tanto el personaje Del abogado Que después sale La saga del abogado Claro Lo que pasa es que ¿Qué ocurre ahí? Ahí sería algo similar A lo que estoy proponiendo Cuando cambia la historia Porque se desprende De un personaje Y genera otro Hilo narrativo nuevo Solo que lo que no cambia Es el formato Porque sigue siendo Formato serie Episódica Nosotros tenemos que cambiar El formato Y cambiar la historia Claro Ustedes sacan Un personaje Que genera otro Hilo narrativo Pero que está conectado Con esta Pero también Comería el formato Si lo estaban haciendo Como video Tiene que pasar a ser Muñequito O tiene que ser Animación O tiene que ser historieta ¿Pero paga el personaje También? ¿O no? Claramente Sí Ah bien Sí es como cuando Vieron que ahora Por ejemplo va a salir No sé si es Precuela o qué De lo que era Juego de Tronos Que se llama No sé qué El dragón Sí A la Casa de Dragón Exactamente Bueno La Casa de Dragón ¿Qué es? No sé si es Precuela O secuela No sé cómo encaja Pero tiene que ver Con Juego de Tronos Sí La publicidad Vieron Digo Entre montones Entre montones De trailer y demás Vieron una que hicieron con A ver si están Anotados ahí con esa No Sacaron los de No me acuerdo Cuál es la La plataforma ¿Vos te acordás Manu? No La verdad que ni idea ¿Para la plataforma ¿De qué? La plataforma ¿Dónde sale? Que sale HBO HBO Y los de HBO Para promocionarla ¿A quién sacan? Como una reina Maléfica Poderosa A Mirta Legrán Exacto Yo cuando lo vi Me quise matar Bueno ¿Ven? Esa es una estrategia Justamente Lo que tiene que ver Con el juego de redes Promoción Marketing Committee Manager Comunicación ¿Cómo promocionan? Porque ustedes van a hacer Por un lado El transmedia Y después Son las piezas De traducción El transmedia Y después también Tienen que hacer Todo el paquete De piezas De comunicación Claro Flyers Claro Eventos Redes Bueno ¿Entraron a los formatos? ¿A los ejemplos? ¿Los vieron? Yo muy por encima Pero bueno Que no me dan Sí, sí, yo vi alguno Bueno Después se echan Un vistazo Para ver Como Que traen por ahí Creo que estamos Casi al límite De corte Que nos va a cortar Nada Sí Así que Bueno, pero nos despedimos Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Un ratito del viernes centro Perfecto Un ratito Perfecto Todas las que puedan estar Cuanto mejor Bueno, hasta luego Así que nos vamos Gracias Una buena tarea Gracias Chao, nos vemos Saludos Chao 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 Gracias.